Hola, Crack, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y aquí estamos con el desafío de aterrizar en un punto de control de Stormtroopers y acabar en el Top 25. Un desafío bastante fácil, gente, si sabemos cómo hacerlo. Así que, bueno, sin más que decir, vamos directamente con la guía. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y aquí escribir mi código AivaX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código AivaX. Y si de alguna te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando, Panas, tenemos que caer exactamente en sitios como este. Fíjense, aquí me encuentro y voy a caer. Y yo recomiendo que cuando caigan compren un arma rapidísimo, ¿ok? Porque hay gente que también va a caer, por supuesto, y querer hacer el mismo desafío. Entonces luego que tengan el arma ya eliminamos a la persona, que veamos cerca y listo, continuamos, gente. Tenemos que quedar en el Top 25, ¿ok? Muy importante. Y si no caen encima, yo recomiendo salirse a la partida y entrar de nuevo, para que luego no hagan todo el progreso y luego que no les cuente el desafío. En mi caso estoy en solitario, así que no hay ningún problema, pero en el caso que estemos, por ejemplo, en dúos, tríos o escuadrones es muy fácil. Tenemos que ir aquí a la parte del mapa y aquí va a salir un número entre paréntesis que representa el Top en el cual estamos, ¿ok? Porque no es el mismo de los jugadores restantes. En solitario sí, pero en dúos, tríos o escuadrones, pues obviamente 100 personas solo hay 25 escuadrones aproximadamente. En dúos hay aproximadamente 50, entonces por eso tienen que tomar en cuenta lo que está entre paréntesis en el caso de que jueguen esos modos. Si no, pana, solitario, ya saben, Top 25 y listo, desafío completado. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse, código IVEX y nos vemos en la próxima.